Hola, muy buenas a todos, aquí el Unito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con FIFA 18 en modo carrera con el Paris Saint Germain, seguimos aquí en el mercado de fichajes de invierno y hoy toca jugar contra el Olympique de Marsella, un clásico muy bonito que vamos a jugar aquí en estos cuartos de final de la Copa de la Liga y vamos a ver que tal se nos da en este mercadito de fichajes, de momento ya vimos en el anterior episodio como fichamos a Cristiano Ronaldo, de hecho el fichaje de Cristiano Ronaldo, también es un golpe duro porque si nos lo encontramos luego en Champions, pues ya no tienen a Cristiano, no se como le irá ahora a la Liga porque bueno, está mirando y van primeros, también está mirando como va mi Chelsea, la verdad que tenemos una estrecha amistad del Chelsea y bueno, pues nos hemos intercambiado de ambos jugadores, les he vendido a Pastore, les he vendido a Diego Costa y siguientes no los mismos jugadores y están liderando la Premier League que lo he estado mirando, o sea que bueno, os lo puedo hasta enseñar si queréis y joder, contento, contento como dejé yo al Chelsea y siguen, vamos, súper encaminados a ganarla otra vez, ves el Madrid va ganando, la verdad está sin Cristiano y no han perdido ningún partido o sea que puede parar del todo ahora, pues os digo sobre todo en la Champions, aquí seguimos nosotros liderando la clasificación, el siguiente partido de Liga será contra el Lyon, recuerda que el Lyon nos puede dar por curiosidad como ha ido subiendo el Lyon, empecé a dar como mal que estaba y ha ido subiendo mucho, han ido cayendo para abajo, ves el Montpellier, el Toulouse, antes estaba para arriba y han ido decayendo pero el que ha ido subiendo ha sido el Lyon, el Lyon, el Gordeaux se sigue manteniendo y luego ya Nice y Mónaco al acecho, pero bueno, está la cosa bastante bien y como veis en Inglaterra, ah, pues ha perdido ha perdido, pues no sé cuando lo miré, no, lo miré partidos atrás ya lo miré hace, como antes de empezar el mercado de invierno, lo estoy mirando y iban liderando, pero han perdido, ahora van a 8 puntos, hostia no, lo miré mucho antes y me acuerdo que estaban liderando, pero ah, fijaos como está la cosa el City, United y el Brutino, uuuuuh, ya pasaba, lo han perdido ahora mucho partido seguido es normal, bueno, a ver, a ver si remontan y si remontan vale, pues, otra cosa, el tema de traspasos, todavía tengo dinero para fichar algo y, no sé qué va a hacer, a ver si vendemos algo más ya he vendido bastante, aquí te mostraré, hemos fichado y tal tengo 90 millones, con esos 90 millones, a ver si vendiese algo más, en serio haría una oferta interesante por intentar fichar a Pomba que, por cierto, lo estuve intentando, vale, y me ofrecían esto me ofrecían que pagase 138 millones es mucho, es mucho así que, bueno, vamos a jugar ya el partido de la Copa de la Liga Francesa contra el Marsella y veremos qué tal luego en el mercado de fichajes vale, gente, ya estamos aquí en el partidito de la Copa Francesa París Saint Germain, Olympique de Marsella, partidazo épico que se viene y, vamos a ver qué tal, se nos da recordad que Mbappé lo teníamos lesionado durante 3 meses, si no, si así que he puesto el titular a Di María, por detrás de Cavani yo creo que va a ir seguid dándole titularidad a Di María, que me gusta mucho y por las bandas, pues, ya sabéis Neymar Cristiano, y que va a ir en puntilla y, bueno, por ahora sí, a ver qué qué puedo fichar ya sí está la cosa, hostia, ha pasado el Montpellier han pasado el Saint-Tierre y todavía falta nuestra partida y el otro ya en el mes, no sé quién era el otro no lo he fijado ahí así ya tenemos dos clasificados vamos a ver qué ocurre Neymar ahí, mirando a la afición hoy tiene que ser un partido muy bueno venga, olímpico de Marsella qué tal se nos da venga, venga uy, que se me escapa, tío se me escapa vaya, 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 vaya error, eh vaya error, menos mal que tenemos ahí a trap pero bueno, ha fallado el tío ¿Sansón? es Sansón usted cometió penalti ahí, me parece joder y tiene a Oscar ah, claro, se lo vendía al Marsella pero es que está en el chance ah, traje de amarilla a Virgio oh, luego estaba tranquila nos quita bueno, pues nada penalti tonto que nos puede perjudicar durante todo el partido y... lo ha fallado no ha fallado uy, uy tú sigue así, chaval tú sigue así ojo ojo, compayet todavía siguen las jugadas nooo joder macho acaban de fallar el penalti pero en la siguiente jugada que han tenido van y me marcan y se van acelerando con los que están calentando aire muy bien, di que sí di que sí vaya, vaya, vaya tena, chaval vaya tena pues ahora está bien la jugadita Borgan Sansón ahí está Sansón joder vaya tena va a enterar ahora atención coque para el bicharraco cristiano se la devuelve coque coque que se la piensa se la manda cristiano cristiano que chuta ay madre mía cabani bien bien ahí va el rechace muy listo cabani para empatar el partido sí señor buena jugada ahí coque para cristiano cristiano lo intentó lo va por el portero pero cabani pues listo y empató el partido 1-1 seguimos vivos en la cupita bien buena robada ahí de rabiol para que cristiano se quede solo chuta cristiano y vámonos su primer gol con el Paris Saint Germain ahí lo tienes sí con un par sí señor para darle la vuelta al marcador y no sufrir más o eso espero para clasificarnos a semistinales de la cupita francesa ahí está primer gol de cristiano Ronaldo con el Paris Saint Germain esta jugada increíble de rabiot y marca el bicharraco ojo hay que contra para gc gc para cristiano Ronaldo corre cristiano no pares ay mierda bien rabiot bien rabiot para berratti venga buen pase ahí ahora Benarfa Benarfa vea cristiano 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 uy lo ha pasado aquí no sé ha sido porner o se ha mandado al 9 no sé ni qué ha pasado ah sí ha sido porner vale vamos a ver el centro Neymar no llega Marquinhos chuta Marquinhos uy qué malo qué malo qué malo chuta Marquinhos final del partido nos clasificamos a semifinales de la copa de la liga francesa gracias a ese gol de cristiano Ronaldo para darle la vuelta al marcador en su primer gol con el paris saint germain como jugador y nada a ver a quién nos toca ahora en semifinales vale pues ahí se ve el cuadro el que han pasado como digo Montpellier Saint-Téthien el Osher y el paris saint germain son los cuatro equipos criticados a ver a quién nos toca antes que nada quiero ver a ver si es que ahora no me acuerdo quién tiene el número bueno ahora lo voy a ver quiero ponerle el número 7 a cristianito que no sé quién lo tiene realmente el 7 ahora no hay bueno vamos a ir a ver ah lo tiene justamente grisovía creo que lo voy a vender así que bueno vamos a a cristianito cambiamos dorsal al número 7 que le va a quedar de lujo y de categoría hombre 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 ahora sí vamos a ver que seguro que está la oferta no hay oferta todavía Ah, si, 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 está aquí, está aquí. La acepté, ¿no? Aceptado, sí. Vale, vale, estoy esperando a que me... A que se concluya favorable para mí. Y de esta manera a ver si me dan los milloncillos. Eh... Otra cosa que hay que ir a ver, sí. A ver que nos ha tocado al final en la copita. Que nos queda esto, Copa Nacional, que no tengo ni idea de que va esto. Otra copa. Vale, nos ha tocado el Santetien. Vale. Va a ser muy buen partido este, eh. Contra el Santetien. Y al final puede ser que sea contra el Montpellier. Puede ser que sí. Bueno, interesante. Interesante. A ver si se confirma ya el fichaje. De Cristobiac. Y a ver si con suerte podemos fichar a Popa. Sería una alegría. Pero todavía no se confirma nada. Están pasando los días. A ver si conseguimos. Bueno, vamos a jugar contra el Lyon. Partido también súper importante. Como digo. Así lo dejamos también un tocaillo. No le damos alas para continuar. Y el Niza creo que ha empatado, eh. El Niza ha empatado. Creo que sí. No, no, ha ganado, ha ganado, ha ganado. Es verdad, el mono costaba segundo. Bueno, bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. Muy bien, ya estamos aquí en este auténtico partidazo contra el Lyon. Recordad que en el partido de ida perdimos. Y entonces le dio alitas para llegar a donde está ahora el Lyon en la clasificación. Porque el Lyon, bueno, también jugamos con la copa francesa y lo eliminamos en la primera rondita. Pero mira, se vengaron en el partido de ida y ahora jugamos el partido de vuelta ya. En el campo del Lyon. Y bueno, a ver qué tal. Hostia, el campo del Lyon no está metido en el FIFA. Antes sí que estaba. Y ahora no habrán conseguido la diferencia. Pues ahí está el Lyon como veis. Pero bueno, si nos hace algo. Pueden subir a puestos europeos. Incluso luchar por la Champions. Y bueno, a ver. Hostia, juega Mariano, eh. Lo acabo de ver. Juega Mariano con el cortillo. Madre mía, ahí lo tiene. Los pelos rubiales. Madre mía. Mariano al tanto. Marquinhos. Joder, que no me ha defendido ahí bien. Mira pena ver el día ya, eh. Al abordaje. Ojo. Hostia, aquí trallazo. Madre mía. Seguimos. Centramos. Rematamos. Y paramos. Jaja. Joder. Ojo a Jan Conner. Cristiano Ronaldo ha llegado. Uy, lo ha parado. El portero de nuevo. Madre mía. Saca eso de ahí. Sácalo. Hay que paradote. Sácalo. Ay, me veo mal referado. Pues bueno, gente. Cristiano Ronaldo se nos ha lesionado. Así que lo voy a cambiar. No me fío de que se ponga la cosa complicada. Saca Coman. No sé si será una lesión muy complicada. Pero sí que... Que va algo tocado, eh. No me fío de un pelo. Veremos cuánto tiempo estará lesionado. Vaya mala suerte, tío. Ojo al pase ahí. Bien. Bien. Para que Neymar. Se lo pase de vuelvo a Cavani. Vamos. Ahora sí. Joder. Esta jugada tenía que ser ya la del gol. Menos mal. Menos mal. Porque después de la lesión que hemos tenido ahora inesperada de Cristiano Ronaldo. Tenemos que seguir adelante. Y así ha sido. Con Neymar y Cavani. Culminando una jugada perfecta. En gol. Bien, Cavani. Bien. Acala. La cara de ahí. No sé a penalti, ¿no? Ostras, tú que dices. Y me pita penalti. Ah, no. Si falta. Falta anterior de Ando. Uy, no. Yo estaba ya asustado, eh. En serio. Muy mal. No puedo estar que se ha ido a la Chelsea. Eh, cuidado. Joder. La caca. Acabo de liar. Mira que no quería. Digo, no le voy a dar la pata porque si no la lio. Pero se me ha escapado. No me ha echado tarjeta de milagro. No me ha echado tarjeta de milagro. Se me ha escapado, tío. Ya. No hay nada más que hablar. Ahí va Fekir. Y... ¡Apa! ¡Al poste! ¡Joder! ¡Vaya suerte! ¡Oh, tío! ¡Vámonos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Pase el contraataque, Neymar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Falla el penalti, Neymar! ¡Falla este contraataque! ¡Diviseció el remate de los remates! ¡Maldita sea! Bueno, me ha dado un tolapas. Venga, va. Vamos ahí. Angelito Di María. ¡Oh! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Ya está! ¡Claro que sí! ¡Buena jugada de Ángel Di María! El solito se ha venido ahí. A las defensas. Y marca... ¡Sí, señor, tío! ¡Sí, señor! El solito, el solito. Estaba pensando, digo, Cavani, pero no. Ya... Cavani lo que me ha hecho es quitarme bien a las defensas. Para que Di María marque el golito, el solito. Su segundo gol, el Liga. Muy bien. Angelito, muy bien. Es que no. Va a ser ahí a Ramiot. Recupera Koke. Vamos, esta jugada. Centramos ahí para que llegue Neymar. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi, eh. Se va Mariana. ¡Adiós, Mariana! Ha sido un placer. Vamos a ver este centro. ¡Dayer! Vamos a ver este centro. Vamos a ganar aquí un partido súper importante. Como digo. Tres puntos muy valiosos. Para lo que me va quedando ya de... De Liga. Así que cuaja nuevo, eh. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Bien! ¡Bien ahí! Hostia, el portero se iba a rematar. ¿Para qué? Si no me podriais hacer es recortar distancias. ¡Cuado mucho! Se agrada ahí. ¡Madre mía! ¡Mira el portero! 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 ¡Mira este que bueno! ¡Mira, corre, corre! El portero... ¡Ah! El portero todavía sigue corriendo para ahí. ¡Ja, ja, ja! Pues lo dicho, gente. Tres puntos muy importantes. Hemos ganado ante un gran Lyon. La verdad es que nos ha jugado bastante bien. Y seguimos adelante al frente de la clasificación de la Liga Francesa. Muy bien, gente. Ya estamos aquí. Ahora jugamos la Copa Nacional esta. Es otra copa. Estamos jugando realmente cuatro títulos esta temporada. Porque hay dos copas francesas. Pasa igual que en Inglaterra. Y aparte la Liga y la Champions. O sea que bueno, bueno. Son los dieciséisavos contra este equipo. Dijon. ¿Cómo se llamaba? Sí, Dijon. Bueno. Pues interesante. Interesante. Eh... Todavía no llega nada más de fichaje. Bueno, vamos a avanzar. A ver si hay alguna movililla más. Pero veo que no, eh. A ver. Oferta por Tiago Mota. Eh... Se está ganando. Y que el Benfica le ofreció un pre-contrato. Eh... Bueno, se pide su contrato. Ah... Bueno. Pues... Que se vaya y... Que se lo pase. Jajaja. Así de simple. Pues... Gente, vamos a dejar aquí este episodio de hoy. A ver. Espérate un momentito. A ver si ha llegado. No. Oferta por Edison. O... Ostia. Por Cavani. Eh... 41 millones el Atlético de Madrid. No. Fíjate que por el precio que me ha vendido Diego Costa. Hace 80 millones de pesos. No, Cavani si que me lo tengo que dar. Si o si. Así que rechazamos. Hombre. Si me diesen. A Griezmann. Hombre. Hombre. Voy a negociar. Pero. Ahora esto ya para hacer la gracia, eh. A ver vosotros como lo veis y como se ve la cosa. Decide proponerle. Ah, no. La cantidad de por el traspaso. No. No se puede añadir. Ah. Todavía voy a poner aquí 140 millones. No. Tocamos el porco. Vale. Y ahora me dirán. Pero tú estás loco. A ver. Lo siento. Realmente hay una gran diferencia. No. Por qué. Ah. Pues dame a Griezmann. Dame a Griezmann. ¿A que por Griezmann? No. Eh. Mírate. Valor. 80 millones. Jeje. Mira lo que los precedentes. 91 millones y 134 millones. O sea. Una de las auténticas locuras. Hombre. A mi si me dan a Griezmann. Oye. Eh. Tampoco estaría mal. Jajaja. Pues. Hemos roto ahí negociaciones con el Atlético de Madrid. Es una pena. Pero sí. Ya no. Ya no. Ya no hay nada que hacer. Eh. Oye. Quizás si le hubiese ofrecido. 80 millones. A lo mejor eso lo piensa. Bueno. Bueno gente. Lo dejamos aquí. A ver si. Para los siguientes episodios. Avanza un poquito más el tema de los traspasos. Quiero hacer cositas más interesantes. Pero por ahora. Está la cosa un poco estancadilla. ¿Vale? Así que nada. Si os ha gustado este episodio. Dejen darle like. Y favoritos. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.